Un camino que va por esta gran zona bosquosa. Un bosque perdido, muy al norte de la ciudad. ¿Es imaginación mía o eso es una... Así que perfecto para deshacerse de acuerdo. Sabes que lo tenemos difícil, ¿no? Si Richie aparcó en el parking, como dice Tori, habría venido por este camino de aquí y dado lo incómodo que es cargar con un muerto. Eso no se permite, pero no por experiencia. No habría ido muy lejos para enterrarlo.